He leído dos libros de Truman Capote, el de la sangre fría y desayuno en Tiffany's creo que se llama, y que dos libros más diferentes no tienen nada que ver uno con el otro, son dos estilos diferentes, dos historias completamente diferentes. Entonces, me tenía la impresión de que Truman Capote no era de los escritores de que se repetían y escribían siempre el mismo libro, sino por lo menos, y tengo también en casa el de Música para Camaleones, pendiente de leer, pero bueno, ya le llegaba su momento. A raíz de lo que dijiste, Tomeo, no quiero dejar pasar esto, que es gracioso porque, a ver, por ejemplo, Desayuno en Tiffany's y A Sangre Fría son libros, como dijiste vos, demasiado diferentes, más porque a Truman Capote le gustaba escribir historias de la alta jerarquía, de las clases altas, o sea, Desayuno en Tiffany's es un claro reflejo de eso, pero en A Sangre Fría no es el caso, en un punto más amplio como la primera. Y eso es lo increíble para mí, que haya sido como el libro que más se conoce de él. Así es, es su libro más conocido, porque dicen que con él inició un estilo literario. Se ha basado en, basado en hechos, aunque está aficionado en parte, pero basado por lo menos en hechos reales, como más, más periodístico. Y, y bueno, es el libro que ha quedado de él como, 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 como referencia. También está la película, como la de Desayuno, se llama Desayuno con Diamante, en la película Desayuno en Tiffany's. Bueno, tiene varias, varias películas también de, de sus libros, y además una película sobre, sobre un poco sobre su vida. El que decís vos, por ejemplo, se llama Capote, de 2005, y también hay uno que se llama Infamous, si no mal recuerdo. Que son películas que hablan de, bueno, cuando él escribió A Sangre Fría. Sí, yo vi la de Capote, creo, la que se llama Capote, parece, la del 2005, creo que vi. Pero no me cuadra mucho la imagen que daba en la película con, con lo que luego es la escritura del libro. Completamente diferencia, o sea, no hay una correspondencia entre imagen y escritura. Pero bueno, no tiene por qué haberla. Pregunta, yo quiero participar en esto. ¿Cómo visualizo a Capote? Según lo que he recibido de él, lo que he leído, anécdotas, historias, así. Yo lo veo como una persona seria, pero con libertades de ser un poco más abarcativo, ¿no? Como, a ver, iba a fiestas, iba a actividades, de todo se divertía. Pero lo veo como una persona seria, primero por su formación, la infancia que tuvo, que ya vamos a hablar en un rato. Y los temas que trataba, como bien dijiste vos, Tomeo, los libros son tan diferentes, eso demuestra que él podía entrar en cualquier ámbito, pero al mismo tiempo con cierta estructura, porque no es así de la nada. Así que, ¿vos cómo lo visualizas al Capote de tu mente? No al de la película, eso no. Pero tipo, el de tu mente, ¿cuál es? ¿Cómo es Capote? Ya te dije el mío. Claro, leyendo el libro, yo lo visualizo más como esos detectives de las películas americanas, vestidos con traje y corbata, con un sombrero, fumando en pipa o cigarrillo, no sé, lo visualizo más así. En cambio, en la película no me daba esa imagen natural, pero yo lo visualizo como los libros, ¿cómo se llaman? Ahí, ahora me sale el nombre de la película. Libro, pero de un autor. De un autor. Así, lo visualizo un poco más así, de ese estilo de americano de los años 50, años 60. Así lo visualicé yo leyendo el libro. Este, me agrada, no sé por qué, pero, a ver, ¿vos viste la película Las noches más oscuras? Creo que era de Winston Churchill. Creo que no, pero yo el cine es un poquito mi, el otro día lo comentaba con Uma, el cine es un poquito mi asignatura pendiente, no veo mucho cine, poquito, no... Me gusta, pero tampoco me entusiasma, entonces siempre entre leer un libro y ver una película, al final casi siempre gana el libro. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces, sí. Y le dije a Uma que estuvimos hablando por Instagram, le dije, mira, va a ser uno de mis propósitos para el 2024, ver más cine. No me parece mal. Veo poco, entonces... Yo, así como de libros, conozco muchísimos y he leído muchos de películas, soy un principiante total. A ver, ¿vos me podés decir, por ejemplo, una película que te gustó, que sea basada en un libro? Sí, muchas. Me gustó mucho las horas del escritor Michael Cunningham, que está también a la vez basada en el libro de la señora Dalloway, de Virginia Woolf. Entonces, esa película la consideré una obra maestra, está muy bien hecha. Creo que la que hacía de la señora Dalloway era Nicole Kidman, creo. Luego, otras que me han gustado, por ejemplo, me gustó mucho La muerte en Venecia, basado en el libro de Thomas Mann, uno de mis libros favoritos también. También lo he leído ya dos veces y me encanta. Aunque en la película hacía un poquito de trampa que en el libro es la historia de un escritor y en la película es la historia de un compositor. Pero yo creo que el cambio hace que la película sea mejor porque se adecua más a lo que es el cine porque ya puede entrar la música y cambio como escritor, pues hubiese sido más complicado. Y tanto el libro como la película me gustaron mucho. Luego, El gato pardo de La amperusa. También la película es una obra maestra, antigua. Y la del señor de los anillos también está muy bien hecha. Por lo menos es lo que se corresponde bastante con la imagen que tenía yo del señor de los anillos tras la lectura del libro. En cambio, la del hobby me pareció horrorosa. Y es el mismo director, pero la largo en exceso porque, claro, el hobby no daba para tres películas. Con una película hubiese sido suficiente, hubiese hecho una buena película, pero con tres era excesivo. Ahí primaron los temas comerciales. Y la de El amor en los tiempos del cólera también me gustó. Y eso que es uno de los libros de García Márquez que menos me ha gustado, por no decir el que menos me ha gustado. Pero la película encuentro que está muy bien adaptada al cine. Y, bueno, no sé, he dicho varias. Alguna más hay. Y de seis películas de películas, ¿eh? Porque al final las películas que acabo viendo son las películas, justamente me has preguntado por películas que son libros y están adaptadas al cine. Es una cosa que si cuando leo un libro está adaptada al cine, pues al final la acabo viendo. Harry Potter viste, ¿no? La de la edad de la inocencia, de Edie Wardon, también está bastante bien. ¿Harry Potter viste? Harry Potter solo he visto las dos primeras. No me acaban de gustar las películas de Harry Potter. Me gustaron más los libros. Las películas, por lo menos las dos que he visto. Pero las de Narnia me pasó un poco lo mismo. Tampoco me acaban de gustar las películas de Narnia. Créeme que yo estoy igual. Yo estoy igual que vos, ahí. Harry Potter fue lo mismo. A mí es que me gustan las películas lentas. No me gustan las películas con mucha acción. Exceptuando El Señor de los Anillos, a mí me gustan esas películas que son muy pausadas. Donde es más importante cómo se ha hecho la película que qué te cuenta la película. Entonces, a mí las películas de reacción no me gustan nada. Las películas de humor tampoco me gustan nada. Leí el libro de fundación de Isaac Asimov, que me gustó mucho. Vi la serie y no me gustó nada la serie. Entonces, casi siempre ganan los libros. Casi siempre, no siempre. Mira, una película que me gustó más que el libro. Y es de un escritor que me gusta mucho, Ayan McEwan. ¿Cuál? Expiación, expiación. Me gustó mucho el libro. Expiación, para mí es una obra maestra del libro. Y la película también es muy buena. Está a la altura del libro. Y Chessy Beach. La película me gustó más que el libro. En ese caso. Considero que la película supera al libro. Me encanta porque seguís dando ejemplos. Y tenés más películas. Es como... Sí, pero no veo mucho cine actual. Ah. Veo alguna que otra película, pero no veo mucho cine actual. Ok. Igual, a mí se... Lo que más me ha gustado que he visto, porque era una película muy lenta. En blanco y negro. Vio que se llamaba La tinta blanca. De Michael Haneke. Esta película me fascinó. Pero no soy muy cinéfico. No, para nada. Nada. Bueno, también una gran entrada. Una gran presentación, de verdad. Obviamente vamos a seguir hablando, no solamente de esto, sino respecto con Capote. Pero un placer verte otra vez. Y acá para leer un libro hermoso. En todos sentidos. Porque de verdad ya lo es. Encima no lo leí, pero ya la película me dice varias cosas. Así que estamos en esa. Con mucha sangre. Sí. Y como está en el título, no es spoiler. Porque está en el título. Sí. Y además, esto no es un spoiler, pero es una anécdota mía. No es un spoiler. Así que. Ayer había hecho una fiesta con los chicos del club de acá en Argentina. Habíamos hecho como una salida. Y más o menos a la una de la madrugada, a dos de la mañana, me estaba volviendo para mi casa. Y en un momento, todo el ambiente se empezó a tornar muy lluvioso y con tormentas. Todo así. Y hoy hubo muchos vientos. Incluso, tipo, como si fuese... Yo pensaba que estaba en Kansas. No estaba en Argentina. Estaba en Estados Unidos, en Kansas. Todo, árboles moviéndose. Cosas cayéndose. De aires fuertísimos. Y yo tenía que llegar a mi casa, ¿no? Por lo tanto, no estaba dentro de mi casa. Todavía. Y yo en un momento, bajo del colectivo, porque ya tenía como una hora y media de viaje. Llego casi cerca de mi casa. Unas ocho cuadras de distancia. Y era apocalíptico. Todo. Yo me sentía que estaba como... Bueno, ¿viste la película? El libro El Mago de Oz. Bueno. Dorothy. Estaba con el huracán. Todo ahí remolino. Que sé yo, que sé cuánto. Llego a mi casa. Hablo al grupo que llegué. Y en un momento me preguntan. ¿Y te agarró el tornado? ¿Y qué sé yo? Y después yo digo... Relaciono, ¿no? Sí, hoy tengo la presentación de... A sangre fría. Kansas. Y es como que digo... Ah, wow. Es una buena coincidencia. No me pasó nada. Estoy bastante bien. Pero la quería contar. Así que... Historias alrededor. Y dentro del libro vamos a tener de montones. Así que... También todas tus películas, Tomeo. Porque la mayoría que dijiste no las vi. Así que... Es como que... Dos sos cinéfilo. Pero casi. Así que bueno. Un placer verte de vuelta. Excelente. Te toca. Hola, chicos. Hace rato no las veía, la verdad. Ay. Bueno. ¿Qué te comento yo? Este libro lo tenía yo pendiente. Porque... Ya hace como... Un año y medio o dos. Leí Harper Lee. Con Mataron Ruiseñor. Y también escuché un podcast. Y nombraban mucho pues a... Román Capote. Como su... Su amigo. Su conocido. Y su famosa novela de sangre fría. Las otras novelas sí. No. Bueno. Esta es más como... Una novela de no ficción. O periodística. De crimen. Y suspenso. Sí. Entonces la ponen como en varias... En varias partes, ¿no? La nombran como... Novela de no ficción. Otros como... Novela verdadera. O... Bueno. La clasifican en diferentes. Es verdad. Pero... Pero... Muy interesada. Porque este tipo de historias... Me hacen a mí como empezar a... A cuestionarme. Sobre la trama. Y... Sobre los personajes. Y como... A crear teorías. Y... No. Y cosas mal... Maléficas. Encima venimos de Drácula, Helen. O sea, nos dejó la sangre. Y ahora estamos en la sangre fría. Más sangre. Dije... Dije... Dije a sangre fría... Y salió gol de Bellingham. Mi hermana está viendo el partido Real Madrid. Dije a sangre fría... Un gol de Bellingham. Bueno. Continúa, Helen. Lo quería decir. No, no, no. Eso es... Yo tampoco soy de cine. Y no me pregunten por nombres. Porque yo soy malísima con nombres. ¿En serio? De películas. Sí. Yo soy mala. De pronto si me muestras la imagen. Digo... Ah, sí, sí. Sí, esa sí la vi. Ya me acuerdo. Pero por nombres de películas. No me acuerdo. Uh... A ver... Pero has visto... Ponele vos... Si tenés que decirlo. O vos... ¿Viste muchas películas? ¿O muchas series? Eh... Sí, como que yo siempre he visto películas. Pero... No son de este tipo así... De cinearte. Ah... Más pochoclera, decís. Sí. Además, las películas que son lentas. Las que les gusta a Tomeo. Me provocan sueño. Perdón, Tomeo. Pero yo, por ejemplo, ayer estaba viendo una de la Primera Guerra Mundial. Ay, pero no me pregunté en el nombre. ¡Persona! ¡Persona! A ver, hay una que es sin novedad en el frente. Que está en Netflix. Esa. Esa. Ah. Esa. Esa, por ejemplo... Ay, no me quedé dormida. Mucha sangre. Encima está basado en un libro también. Que aparece mencionado en El amor en los tiempos del cólera. Bueno. Sí, todo junto. Solo una cosa, Helen. Este año lo compré sin novedad en el frente el libro de Erin María Remarque. Pero todavía lo tengo pendiente de lectura. Pues imagínate que yo ya compré y lo tengo acá. Lo estoy viendo. El de Yo Confieso. ¡Oh! Y me llegó de España porque no lo pude encontrar en la Kindle. Yo tengo que ver eso también porque si no está en la Kindle tengo que ver a alguien que lo tenga. Pero a eso lo vamos a hablar el 6 de enero. Ya llegamos. Ya ahí vamos a hablar de Yo Confieso. Ahora vamos a ir con la sangre fría. Ya vamos a llegar ahí. Vamos a sangre fría literalmente lento hasta ese momento. Pero bueno. ¿Algo más que quiere decirnos Helen con tu saludo? No. Ok, ok, ok. Bueno. Yo creo que esto está bastante... Al ser ya un libro clásico. Un libro que ya ha puesto como un ícono a Truman Capote para una persona que incluso no lee. Te va a parecer Capote siempre. Ese nombre te va a parecer. Ese apellido mejor dicho. Y lo que quiero decir con esto es que es muy gráfico. A vos te dicen a sangre fría y tenés fotos, videos, películas, series de una casa abandonada, una granja grande y gente gritando a lo lejos. Que bueno, eso lo vamos a ver en un rato. Y creo que va a ser bastante ilustrativo desde ya este libro. Y eso es lo menos. Porque dentro del libro solamente esto lo vamos a ver incluso en la primera página. Vamos a ver una investigación enorme, minuciosa. De una persona que estaba también iniciando con un nuevo género literario que obviamente antes ya existía. Por ejemplo, bueno, sangre fría es el género de no ficción si no mal recuerdo. Pero antes había sido escrito un libro como Operación Masacre de Rolf O'Walsh que también tiene que ver con esta narrativa de lo no ficción. Y esto es lo que me gusta de estos escritores que cambiaron un poco el eje. Nombrar esto. Para mí este libro no es un libro. Para mí es un informe. Pero es tan bueno que queda con esto. Es un libro disfrutable. Es como, bueno, ¿vieron en los libros de Agatha Christie que vos te pones en rol detectivesco para iniciar una búsqueda del supuesto asesino? Bueno, acá es el arte resuelto de buscar a esto. Y no solamente buscar al asesino. Sino entender qué piensa la sociedad de ese caso y por qué esta gente hace lo que hace. Es un estudio de campo completo. Así que a mi juego me llamaron. Voy a dar muchos elementos del periodismo acá. Porque realmente lo amerita. Todo el tiempo. Así que bueno, Helen, un placer verte nuevamente. Y vamos a ver. Vamos a ver si esa sangre fría, lenta o rápida. Como vos prefieras. Porque la lenta te duerme. Eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Así que bueno. Dani, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Hola, Tomeo. Qué gusto verlo otra vez. ¿Cómo está? Ah, pues me alegro de que esté bien. Y bueno, gusto verlos otra vez, chiquillos, a ustedes dos. Y a Silvina también. ¿Qué les iba a decir? Pues bueno, este es un libro que yo tengo pendiente hace siglos. Casi que lo mismo que Drácula. Pero la verdad, pues me había dado. O sea, las veces que he intentado leerlo, no sé, por X o Y razón, nunca lo empiezo. Y bueno, ahora que vi que vos lo tenías por ahí, entonces yo dije, bueno, ahora es el momento de leerlo. Pero si no lo leo ya, no lo leo nunca. Y también, pues es porque es un género, ya con solo el crimen y la investigación y todo eso, ya me compraron. Porque a mí me encanta leer todo eso, lo que es el crimen, los trigglers y todas esas cosas. Y bueno, pues aquí estamos. ¿Se podría decir que te gusta el crimen y el castigo también? Sí. Ese es muy buen libro. Si no lo han leído, tienen que leérselo. Es excelente. Pero sí también, en parte quizás. Ok, ok. ¿Has leído, por ejemplo, libros de esta temática? No te hablo de libros de crimen o de asesinato, sino que sean como reales, llevados a un libro, ¿me entiendes? Como que haya pasado en la realidad. Porque esto es un caso real. Pues quizás una vez, una cosa así, pero ahorita no recuerdo bien el nombre, pero sí, sí. Que se hayan basado en hechos reales y como una vez leí un libro, quizás, pero hace muchos años. Saban al, no sé, en la universidad, en el colegio, no tengo idea, pero sí, como una vez lo leí. Ajá. ¿Y qué tal? Más o menos, dame una sinopsis, ¿tá? Una sinopsis. ¿De qué? ¿El libro? No te lo puedo dar porque ahorita no me acuerdo, pero era de... Bueno, también tenía que ver con crímenes, pero era como de... De un asesinato que había pasado en la casa de unas personas. Sí. Bueno, los padres, o sea, era una familia que tenía... Bueno, eran los padres, los hijos, y ahí los tatas tenían que salir a trabajar y dejaron una nana al cuidado de los... De los niños, y bueno, a los chiquillos les pasa un accidente, y bueno, la... Es que si les cuento, o sea, hubo un deceso, hubo un deceso, no voy a decir de quién, pero digamos, de la vaina le pasó a la nana, le pasó en la cara a la ma, y la ma ni se dio cuenta, pero el asesinato pasó ahí en frente, con gente que estaba dentro de la casa, igual, pero es muy bueno. O sea, un asesinato que estaba en la cara de todos, pero no lo vieron. No, no, pues... Pues sí, porque involucraba personas que vivían dentro de la casa. Para mí la culpable es la nana, y no lo leí. Para mí la nana tiene la culpa de todos. O sea, con los regímenes de esa época. El partido de la historia, pues sí, lo tiene que llevar ella, pero ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero te lo voy a buscar y te lo digo. Quiero saberlo, y también lo quiero postular también. Así que, eso, Dali. Quiero saber una cosa. ¿Es buena sintonía salir de Drácula para ir a sangre fría? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, porque lo veo bueno. Digamos que Drácula sí tenía muy light, pero lo tenía, pero igual, o sea, sí, muy bueno. Y pues tengo tiempos de no leer uno de Crímenes últimamente. Y entonces yo dije, bueno, vamos a regresar al género que más me encanta leer, porque me encanta lo que es el thriller y la novela negra y todas esas cosas. Y pues, ya que vamos a leerlo. Y pues, más, porque bueno, como es un libro que les dije, no he leído, tengo pendiente hace siglos. Y pues también, ya que es basado en hechos reales y toda la vaina, pues con mucho más razón me gustaría leerlo, por eso. Entonces lo vamos a hacer, Dani. Y un placer verte otra vez. Igualmente. Vamos a disfrutar. Así que, bueno. Silvina, llegó tu momento. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Fede. Hola a todos. Bueno. Ay, porque 15 horas sin luz después del temporal. Así que, más, pensé que no iba a poder, no iba a poder conectarme. 10 minutitos antes volví a la luz. Pero bueno, ¿qué pasa? Estas cosas. Los vimos muy lindos ayer en el encuentro. Espero en el próximo poder participar. Ayer no podía, pero bueno, encontrarme, sí, con ustedes. Bueno, ¿qué decirte? Bueno, el día que escribimos en el chat, yo te pensé que para mí Truman era la imagen de Dill en el matar a un ruiseñor, ¿no? Y me parece que es, no sé, una genialidad. Creo que acá los personajes tienen un poco de él también, ¿no? No lo asesino, obviamente. Pero también hay algo de su personalidad tan extravagante, un tipo súper inteligente. Es, como vos decías, lo que se considera una crónica periodística del libro, por estar basado en una historia real. Él lo había publicado en cuatro partes en el New Yorker antes de publicarlo como libro. Y me parece fantástico, o sea, las descripciones exhaustivas de todo, no sé, la descripción de la sociedad norteamericana, de esa parte, particularmente de Estados Unidos, recontra republicana de derecha, con un montón de cosas. Y donde, bueno, nadie estaba salvo, como se demostraba, de poder ser asesinado. Y obviamente los dos, ¿no? Los dos asesinos, tan, bueno, que uno los lee, es lo que tiene, ¿no? Uno va leyendo y te los vas representando. Y es como que, bueno, te mete en esa trama, no sé ya, de a ver si es un caso real, ¿no? Pero digo, me parece fantástico. Truman me parece como un personaje, ¿no? Ya, no sé, ya dije, extravagante, increíble. Y me parece que este libro, sí, es fantástico. Está entre el primero en la lista de libros, de los libros que tratan sobre casos reales, a sangre fría. Así que, sí, no sé, me parece hermoso. Me gusta más que, no me gusta más que Drácula. Me parece que tiene por ahí otro análisis. Yo con Drácula iba por otro lado, por otra mirada, con la historia. Y acá me parece que va más por el lado que me gusta a mí, ¿no? El análisis. Así que, bueno, buenísimo. Cuando vi que vos lo hacías también, digo, bueno, genial para leerlo y para, obviamente, nutrirme de las miradas y las impresiones de ustedes, del grupo. Y como siempre pasa, de otras interpretaciones, ¿no? Sí, aparte con una de tus interpretaciones, por ejemplo, cuando dijiste que Capote es para vos es un personaje más. A mí me pasa algo parecido, pero no con Capote, sino con uno que me da un poco de vibración como él, como un escritor medio parecido. Ya porque él estaba mucho en fiestas, eventos y todo el tipo. Ah, sí, sí, sí. A Capote no puedo verlo sin pensar en Scott. No puedo no pensar en él. Y bueno, sí, 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 sí. Son también creo que parte de una época, ¿no? Y bueno, también creo que eso es inevitable en cualquier escritor, por más que queramos separar su obra, o como muchos quieren separar su obra de cómo son ellos, creo que eso se filtra y se nota. O sea, siempre hay un resquicio por donde algo parece, donde parece algo de ellos. Me da la impresión a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, a ver, con este debate que siempre se forja de dividir a una persona entre lo que se dedica con lo que es. El libro está infestado de lo que uno es, sea lo que escribas, sea el tema que toques. Tanto tu percepción, el punto de vista que busques y de todo. Y eso quiero traerlo acá porque, a ver, Capote no lo, no, no siento que sea como un ejemplo para el tema este del debate profundo. Yo busco uno que sea un poco más obvio. A ver, un escritor que siempre es un poco polémico, no por la persona que fue, sino por los temas que toca. Por ejemplo, Anabocov, cada vez siempre hay personas que lo juzgan. O sea, por lo que escribió, es Lolita. O sea, para las personas, Anabocov no escribió nada más. Es Lolita y cero, ¿entendés? Y puedo dar más ejemplos, pero para ser más claro. Y otra cosa que quiero decirte, y me encantó que lo hayas dicho antes, es que este libro, al mismo tiempo, que toma un tema, el tema del asesinato o también del asesino, el foco también va un poco con el tema judicial y social de cómo puede producir por un asesinato aislado. ¿Entendés? Es como cómo se forja, si lo vemos de una manera como un monstruo, a la sociedad o al poder judicial. Y en Estados Unidos con el tema de la pena de muerte en esa época, incluso hoy, es bastante adelantado que este libro haya sido escrito de esta manera. Que no se concentre solamente en ese foco, sino en algo más amplio que un asesinato nada más. No digo que asesinato sea importante. No, no, por supuesto, sí, sí, sí. Pero me parece bastante acertado. Por eso digo, sí, la imagen también de una sociedad muy particular, ¿no? Como la americana, que, bueno, en una zona donde sigue siendo, creo que tan cerrada, como a pesar de decir, no, acá en este pueblo no hay clases sociales, y bueno, y sí, se daba, o esas divisiones, esas cosas, creo que también eso, ¿no? Creo que él representa fielmente la sociedad de su país, ¿no? Y las características que tenía. Y eso también es... Me gusta de muchos, ¿no? Muchos escritores americanos tienen esto, de haber podido resmar bien épocas de ese país y características a través de la literatura. Bueno, esto a través de un caso periódico, pero sí, excelente. La verdad que es muy lindo. Ficheral. O sea, década de los 20 es él. Jazz. Ay, quiero leer Ficheral de vuelta. No sé cómo me sale a decir eso. Aunque no estaría mal, lo voy a anotar por las dudas. Y otra cosa, que esto está bueno el dato que diste, que esto fue fragmentado en cuatro partes, en la primera vez que se había publicado. Por eso mismo a veces lo determino no como un libro, sino como un informe. Es como, bueno, estoy investigando un caso, esto es lo primero que tengo. Esto es lo segundo, esto es lo tercero y lo cuarto. La pesquisa, la hipótesis, la estudia de campo, posibles entrevistas, de todo. Qué lindo que es el periodismo, una puta madre. Es como que, y bueno, ahí hay un gran ejemplo. El buen periodismo, ojo, el buen periodismo. Exactamente, o sea, es mejor ser un periodista que un vocero. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahí ya doy la diferenciación. Pero quiero decirte otra cosa más. Ya que habías mencionado el libro de Harper Lee de Matar a un Pseñor, que había el personaje de Dee como Truman, también pasó y lo investigué, esto también lo voy a decir durante la reunión, pero te lo adelanto porque si ya lo dijiste yo te lo quiero decir ya, que hay un libro, fue el primer libro que hizo Capote, que creo que era, acá la tengo, Otras voces, otros ámbitos. Fue el primer libro que escribió él como novela y había un personaje que él creó que llamaba Ida Bell y la basó en Harper Lee. Así que me suena bastante dulce que Harper Lee con Matar a un Pseñor que sea su primer libro y Truman Capote con este, que también fue su primer libro, adapten un personaje para una persona que quisieron. Así que es como, bueno. Después igual terminaron en conflicto. Sí, pero hablemos en esta época. Ya vamos a hablar de él. Tiene la idea de él y que ella se lo había robado, pero bueno. O el Pulixer, o yo te ayudé a hacer el libro. Exacto. Ya los chismes, yo sé. Acá va a haber más chismes. Quedate tranquila, vos las tengo. Pero vamos de a poco. Vamos de a poco, sí. Vamos de a poco. Pero otra cosa que no me quiero dejar pasar, que lo mencionaste y lo quiero decir, es que, a ver, Truman Capote no hay que debatir que sea un buen escritor. Para mí ya lo es, desde el momento que hizo todo esto. Pero también está bueno ver que un buen escritor, como bien dijimos con Phil Sheran, pueda plasmar una época. Porque no cualquiera lo puede hacer. Hace poco, y lo voy a nombrar porque ya es un libro que no me gusta nada, El Manantial es un libro que no pudo abarcar la época. Que es de Ayrán. No pude entrar en la época de ese libro. No pude. Y hay otros libros con una sensibilidad brutal. Porque, bueno, yo creo que un escritor con grandes contenidos y todo esto, puede hacer lo difícil fácil. Ahí está, lo pude decir mejor. Y ahí está. Ahora, por ejemplo, Dickens con la época victoriana. Poe con, bueno, con la novela negra pura y dura, ¿no? El inicio de todo. Mary Shelley. O sea, explicar un poco ese lado oscuro del Londres, ¿entendés? Y es como de, ostá, me gusta. Aunque Frank ha estrenado tanto. Pero no le voy a quitar nada a Mary Shelley. Pero bueno, entre ellos. O sea, plasmar una época no es para cualquiera. Y se nota con este libro. Y ni siquiera leí una página. O sea, yo ya estoy diciendo cosas buenas de él. Y no leí nada. O sea, sé e investigué, conozco y todo eso. Pero te dice algo. Te dice algo. Así que, bueno, Silvina, a disfrutar de una buena manera este libro, por favor. ¿Qué te parece? Sí, seguro. Sin dudas. Sin dudas. Genial. Vamos a continuar con Rocío, que la veo de rojo, saliendo de Drácula. Así que, ¿cómo estás? Hola. Sí, rojo sangre por Drácula, rojo sangre también por este. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Todo bien ustedes? No, recién me pude conectar y estoy desde el celular porque internet, no. Diez puntos para abajo. Así que estaba hace 40 minutos renegando que se conectaba y se desconectaba. Y bueno. Y nada, bien. Contenta de empezar la lectura de este libro. Bueno, a mí el mío llega mañana, así que no lo tengo en físico todavía, pero bueno, más expectativa. Nada, ¿ustedes? ¿Todo bien? No sé qué más han hablado hasta ahora, pero... Voy a decirte un par de cosas. La primera, quiero decirles a las personas que tal vez no lo sepan que Rocío fue la que eligió este libro. Así que un aplauso para ella. La tenemos aquí. Y segundo, a mí me pasó algo con un cable. Es como que entra o no entra. Con el diluvio que pasó hace poco, o sea, ese huracancito fuerte, se cayó un árbol de mi casa y justo casi rompe el internet. Y es como que digo, uff. Yo en un momento decía, ¿va a funcionar? Funcionó. Por el momento sigue funcionando, el cable está mal, el cable está desviado y todo eso, pero sigue en marcha. ¿Cómo está tu cable por allá? Contame eso. No, acá internet siempre falla, pero porque anda mal en la vida. No, no hubo tanta... Hubo viento, pero no estuvo tan fuerte la tormenta acá como en otros lados. Ahí en Buenos Aires creo que fue tremendo. Sí. Mis tíos que están allá mandaban fotos y fue... Bueno, tremendo. Para mí fue un viaje hermoso. No, acá hubo un momento. Viento subido, pero nada más terrible, digamos. Pero allá vi que estuvo... Sí, estuvo heavy, estuvo heavy. Pero para mí fue un viaje hermoso porque me sentía capote después de sus fiestas. Literal. Nada más con el plus ambiental. Lo único que cambió. Pero todo bien. O sea, todo en puestas de Kansas, ¿no? Pero bien. Otra cosa. ¿Cómo conociste a Capote? Yo te voy a decir el mío, pero quiero, mientras yo te lo digo, que pienses cómo fue la primera vez que encontraste a Capote. Yo conocí a Capote por mi hermano. Mi hermana en secundaria tenía que ver una película que, bueno, estaban leyendo a sangre fría y trae la película en DVD del libro... Del libro. De la película Capote del 2005. Y ya me la pongo a ver y entro al menú del DVD y escucho disparos y gente gritando. Y yo digo, ah, empezamos bien. Empezamos muy bien. Ese era el menú del DVD. Entro. Me dormí. Yo decía, bueno, ¿dónde están estos disparos? ¿Qué pasó? Nada, te cuentan todo y yo... Ahora lo veo de otra manera, pero cuando era chico estaba como... Estaba como un asferatu, ¿te acordás? Así. Pero bueno, ¿vos cómo lo conociste, Rocío? Contame eso. Yo nunca leí nada de él y en realidad lo conozco de que lo han nombrado, bueno, en la carrera, en la facultad y en la vida. Lo he escuchado mil veces y todos lo recomiendan, así que bueno, hay que leer. Así que estoy como medio a ciegas con el libro, tipo, estaba en la lista cuando hicimos la elección de los libros, justo me tocó porque había entrado al Meet Segunda, creo que antes estuvo el de Drácula y después este y era uno de los que estaba en la lista que no estaba en mi lista inicial porque no se me había ocurrido y fuimos descartando y quedaba ese y dije bueno, vamos a ver qué onda porque estaba nombrado varias veces y digo, sí, hay que leerlo y sé que es no ficción y hasta ahí, así que nada, pero todos dicen que es buenísimo y nada, hay que leerlo a ver qué onda. Igual acordate que hay gente que dice de un libro que es buenísimo y o sea, mucha gente dice que es bueno y pasan cosas. Y después, no, este para mí sí. Ah, ok, ok, ok. Confío, confío. Pero bueno, Rocío, primero, gracias por haberlo hecho realidad porque básicamente este libro fue tu elección, tu libertad y tu premio. Así que vamos a discutirnos de lleno esto. y la segunda que no se te joda más internet con este temporal y la tercera bien por estar de rojo. Así que bueno, antes de empezar con la información del autor, el inicio del club de lectura de Capote y un poco de información de más, vamos a sacarnos una foto con o sin el libro, con o sin el pdf, con o sin su cara. Les voy a dar tiempo y lo vamos a sacar. Muy bien, vamos a ver. Ahí va. Muy bien. Uno, dos, tres. Cambien de posición, no de barrio, no se vayan a Kansas porque pasan cosas raras. Uno, dos, tres. Muy bien. Y por último, vamos a sacar la tercera foto, ¿no? Que este libro no solamente se trata de crímenes o de periodismo, sino también un poco de amor. Y van a ver más adelante. Uno, dos, tres. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar. Bueno, estuve buscando información de Capote y lo primero que quise buscar fueron chismes. Lo primero, voy a ser sincero, yo creo que la mejor forma de conocer a un escritor es por base de chismes. Después viene lo demás. Pero de todo poco hay que saber. Yo digo que cuando se habla de Capote en formas de chismes, lo primero que tenés que mencionar es a Harper Lee, a la creadora de Matar un Reseñor. Es inevitable contar la historia de Truman Capote sin mencionar a Harper Lee y viceversa. Y creo que fue un buen motor que ellos dos escritores se hayan intercambiado ideas. No importa lo que pasó después, ya lo vamos a hablar nuevamente en las discordias. Pero que escritores de alto rango y buscando desarrollarse, una ganadora del Pulitzer, el otro nunca lo pudo ganar. Hablo de Capote acá. Y siempre fue como su referente ganarlo y nunca la ganó. Así como otros escritores nunca ganaron el Nobel, que podrían haberlo ganado y otros no. Me gustó esa relación y también lo quiero llevar más a profundo. Pero bueno, primero hay que saber algo fácil. Bueno, le entramos de lleno con Capote. Fue, vamos a empezar, periodista. Fue periodista, estoy tan contento con esto, novelista, dramaturgo, guionista y actor estadounidense. Y quería buscar un poco de la información de por qué él es actor, en qué actuó, pero no encontré. No encontré alguna obra de teatro, algo que diga, bueno, él actúa acá, pero quisiera saber si eso existió. No sé, si él representó algo, no lo sé. Bueno, los dos libros más conocidos de Capote fueron Desayuno en Tiffany, que fue creado en 1958 y A Sangre Fría, el libro que vamos a leer, en 1966. Y por lo que se ve, hay una gran distancia entre las obras más importantes de él. Y eso dice bastante, incluso de su trabajo. No es, a ver, no es un escritor actual, que digamos, que casi siempre saca un libro, pasa un año, saca otro, saca otro, saca otro, saca otro. No es un estilo como más marketinero en el lado literario. Es como un, yo creo, como una especie de estudio de campo, el arte de escribir y buscar una forma para llegar, ¿no? Me parece que cumple ese patrón. Y otra cosa que me gusta de él que Capote fue como un escritor social. Además de que un escritor siempre necesita la soledad, buscar información solo, cultivarse y todo esto, participaba en fiestas, en presentaciones, en eventos, hacía presencias y me gusta eso. Bueno, esto también pasaba antes con escritores que tenían ya bastante dinero, te daban las libertades de poder permitirse esos lugares, otros no, como, bueno, otros escritores que no tienen esa cantidad de dinero o el nombre, porque el nombre se rige mucho en este tipo de actividades. Después, me gusta porque, a ver cómo puedo explicarlo, Capote al principio escribía historias de clase alta, todo que tenga que ver con eso. Y después, con este libro no pasa. Habla de una familia de en Kansas, de cómo se trata esta situación y, bueno, lo que va a venir más adelante. Y creo que cuando un escritor sale de una zona de confort literario, habla muy bien de él, porque no se conforma con algo que funcionó bastante. A ver, Desayuno en Tiffany fue un éxito en todos lados cuando salió. Si A Sangre Fría no hubiese existido, Desayuno en Tiffany tranquilamente podía hacer su libro galarte, paluarte. No necesitaba escribir otro más. Pero no, él directamente hizo lo que quiso hacer, y eso habló bastante bien de él, incluso históricamente, no solamente en la época. Se lo conocía como, ah, mirá, ese es el que escribió Desayuno en Tiffany. Todos se cagaban de risa. Escribió A Sangre Fría, no estoy de acuerdo con esto. No me gusta. Eso es genial. Después, en 2005, se estrenó Capote, que es la película que habla de sus momentos cuando escribía A Sangre Fría, e Infamous, que son dos películas diferentes, que hablan siempre de eso. A Capote escribiendo A Sangre Fría. Y por eso siento que es difícil que un escritor pueda superar un libro que lo hizo ya conocido. Y quiero dar foco en eso. después, esto lo tengo que contar al final porque este es su fallecimiento y después vamos a hablar de por qué murió Capote. Esto es interesante, lo voy a decir. Siempre se menciona el nombre Capote, el apellido Capote, tanto en librerías, en tiendas, incluso en editoriales. En todos lados aparece algo que se llama Capote. Pero está bueno saber el origen de por qué salió Capote Truman, ¿no? Así que lo voy a decir. El segundo esposo formal de su mamá, que era un coronel y vendedor que nació en Cuba, fue el que le dio el apellido Capote a nuestro escritor. Y me interesa mucho que haya sido, bueno, que sea un vendedor y coronel en Cuba y con lo que eso significa en esa época, Revolución Cubana, un poco de Batista en contra y de todo. Eso también lo quiero traer acá porque no pensaba hablar de la Revolución Cubana en este libro. Yo no pensaba eso, pero ahora creo que hay que hablarlo después. Luego, esto me dio tanta ternura y me encanta saber por qué un escritor escribe al principio, o sea, cuál es su motor para escribir. Y acá está la de Capote. La escritura para él fue su refugio con la soledad que le daba vivir en una granja tan grande y con una familia tan ausente, tanto por su mamá o por su papá. Y ahora que veo Granjas me acuerdo un poco de Capote. Granjas con, o sea, que se ven medio como sepia, algo así, como en la película también parece, eso me genera mucha nostalgia por parte de Capote y me parece bastante triste, pero romantizada por su escritura, digamos, ¿no? Y es como hay ese doble visión. Luego, acá tengo otra cosa, que ya Truman Capote empezó a trabajar desde chico, ya empezó a trabajar desde chico, a los 17 años y consiguió un trabajo en una revista llamada The New Yorker solamente para filtrar y para cortar, por ejemplo, anuncios, reducirlos en cantidad a las letras, buscar los caracteres fáciles para ponerlo en las noticias, o sea, básicamente de editor, editor para cortar y nada más. Pero durante ese lapso escribió novelas cortas, relatos cortos, no diría novelas, relatos cortos. Pero luego, en 1948, escribió Otras voces y otros ámbitos y es bueno que les diga esto porque la verdad a mí me sorprendí. fue uno de los primeros libros de Capote, fue el primero, literalmente, que hablaba de la homosexualidad abiertamente. 1948. Y yo me pongo en esa situación como acá en Argentina, qué huevos hay que tener. O sea, tu primer libro y decís eso, me parece enorme, de buena manera. Punto para él. Luego, en 1951, escribió El Arpa de Hierba, muchas cosas ligadas con su infancia. Creo que es un libro bastante autobiográfico si se quiere ver. Y luego, más adelante, se lo conocería con, bueno, el desayuno en Tiffany, ¿no? Ahí como que se le dio un nombre, se le dio como una autodeterminación y darle un lugar en la literatura primero americana, digamos, ¿no? Y después ya al mundo. Y lo que quiero decir con esto es que hay muchos escritores, por ejemplo, voy a citar una escritora clásica, Luisa Medial Cot, con Mujercitas. Ella tenía mucho nivel en la escritura, pero se la conoció por un libro que ella detestó como Mujercitas. Y con Capote, no sé si era su intención superar al libro anterior que es Desayuno en Tiffany's, pero lo consiguió si fue su meta y con creces. Porque con La Sangre Fría, que fue, bueno, uno de los primeros libros de no ficción, no originó un género que también está muy discutido porque, a ver, si se acuerdan, La Sangre Fría fue hecha en 1966 y uno de los primeros libros de no ficción, por ejemplo, acá en Argentina con Rodolfo Walsh que era Operación Masacre escrito 10 años antes, también va con eso. Hay un debate ahí. Hay un debate de quién fue el creador del género o creadora de la no ficción. Y me genera como interés ese tema porque no conozco tanto escrito por ello. Luego, Capote basó, esto se lo había dicho a Silvina, pero vamos a volver a hablar de Harper Lee que la había basado con un personaje ficticio llamado Ada Bell en el primer libro que había dicho que era Otras Voces y Otros Ámbitos a Harper Lee. Y para dar como una especie de nombres o de escribir a Sangre Fría con temas yo hice esto. Para mí a Sangre Fría son periodismo de investigación, recordar datos, entrevistas, noticias, puntos de vista de todos los participantes, no por fuera de ellos. Editorial, todo el tiempo editorial y notas de opinión, incluso del lado social y del individuo. No dejó un cabo suelto. En este libro tocó todos los temas y no parece, si yo lo quiero ver de esa manera, como un informe, si se quiere, porque yo lo veo como un informe, pero si no lo veo así yo lo disfruto como un libro más. Es por eso que este libro para mí se hizo bastante buena porque es un libro con un tema tan fuerte, tan duro, pololemático, incluso polemizado en esa época, incluso hoy, que es fácil de leerlo. Yo este libro no lo veo complicado y no lo leí, pero por cómo es que tuvo tanto renombre da un punto de por qué a Sangre Fría ese libro que vamos a leer hoy. Así que estoy contento, estoy contento que sea capote el último libro que vamos a leer, tipo acá, este año. Así que, ay, qué contento estoy. Primero, quiero saber esto, si alguien quiere decir una información más de lo que he mencionado, algo que no he dicho, porque me encantaría saber más de este escritor, yo sabía. Pero antes de ir con Tomeo voy a decirles el calendario de lectura de cómo vamos a dividir el libro. Pero ya voy con Bostomeo porque estaba esperando que alguien diga información. Voy con esto. Vamos a ver. Me pasó algo porque yo pensaba que este libro lo iba a dividir en tres, pero viendo su estructura me parece que no es buena idea dividirlo en tres, así que lo he dividido en cuatro. Del 17 al 23 de diciembre, que básicamente va a ser el sábado que viene porque el domingo es noche de paz. No se va a hacer el domingo, se va a hacer el sábado. Vamos a leer desde el inicio hasta el capítulo llamado, bueno, el capítulo 2 de personas desconocidas. El capítulo se llama así. Vemos eso y no lo leemos, paramos hasta ahí. después del 23 al 30 de diciembre que va a ser esperen, creo que era domingo, creo que sí, domingo, porque el otro día va a ser, esperen que no sé si el 30 era, porque yo había hecho el calendario pero no quiero fallar. Ah sí, el 30 va a ser sábado porque el domingo 31 se termina el año. Ahí está, lo quería aplicar bien. Vamos a leer el capítulo que les dije el 2 personas desconocidas hasta el 3 respuestas. Ven 3 respuestas para ahí. Luego, del 30 de diciembre al 5 de enero que el 5 de enero y ya les digo qué día cae, va a ser el viernes vamos a leer desde el 3 respuestas hasta el 4 el rincón. Está así puesto el libro. Luego, del 5 al 14 de enero que ya les digo el día 5 al 14 de enero que va a ser domingo y volvemos ya con los domingos porque tuvimos vamos a tener mejor dicho año nuevo navidad y creo que reyes las 3 es genial así que intenté buscar huecos y las encontré. Vamos a leer del 4 el rincón hasta el final y eso van a ser los 4 lapsos de lectura para sangre fría con este calendario así que pude vencer a la navidad año nuevo y reyes en un mismo día me siento genial me siento genial luego este a ver espera que quiero decir algo más no no todo lo que tienen que decir lo he dicho así que bueno así vamos a leer a sangre fría Tomeo ¿qué querés decirnos? Bueno quería decir que aunque esté basado en hechos reales yo en todo momento cuando leí la primera vez tuve la sensación de estar leyendo una novela porque la manera como escribe Truman Capote yo no lo vi un estilo tan poco periodístico yo lo vi un estilo muy literario un estilo literario muy bonito a pesar de la dureza de muchos de los hechos que narra lo narra muy bien entonces yo creo que una vez que has pasado las 20 o 30 primeras páginas ya te da la sensación de estar leyendo una novela entonces luego también en relación con lo que lo que has dicho de de otras novelas que también estén inspiradas en hechos reales tú has dicho la de este escritor argentino de Roberto Ar no Rodolfo Walsh aunque Roberto estaría bueno ese Roberto también Rodolfo Walsh también hay un escritor español que se llama Ramón J. Sender que en el año 1934 publicó Viaje a la aldea del crimen y es casi 30 años antes y también también investiga porque fue enviado por un periódico a investigar unos hechos donde hubo 25 muertos pero represaliados digamos por el régimen que incluso costó la dimisión del presidente de la República Española de Manuel Azaña en su momento entonces también es un estilo así un estilo periodístico y es bastante anterior y últimamente en España yo no sé si en Sudamérica también ha cogido fama este libro hay un libro que circula mucho tanto en Instagram como en Youtube hay muchas reseñas y está muy bien considerado de un libro que se titula El adversario de Manuel Carrero que también hay unos asesinatos por el medio de una persona que llevaba una vida completamente falsa que decía que era médico falsificó su título también asesinó a su familia aparte de su familia y también es un libro que es más actual este es más reciente pero que dentro del género de la no ficción pues ha cogido mucho no sé hay mucha gente que veo que lo lee también estoy intrigado por y no es muy largo creo es más creo que no tiene más que unas 200 páginas o 250 y también tengo curiosidad por leerlo y luego luego leí un bueno leí no escuché en un podcast que se llama El café de Méndez no sé si lo conocéis de bueno la hace Jan Arimain de la editora editorial Trota Libros y otro escritor español entonces él decía el que es profesor de literatura decía que el género de la no ficción no existe me hizo reflexionar porque dice que desde el momento que aunque esté inspirado en hechos reales dice que hay muchas novelas que están inspiradas en hechos reales pero desde el momento que tú lo escribes lo ficcionalizas ya deja de ser ya deja de ser no ficción porque el escritor elige aunque haya hecho entrevistas como Truman Capote él elige qué qué parte de la entrevista escribe sobre el papel qué preguntas deja fuera y nunca sabremos lo que le contestó los asesinos digamos entonces él de alguna manera hace una criba entonces ya desde el momento que hace una criba ya pasa a ser ficción era su reflexión no es la mía pero me pareció una reflexión interesante decía que todas todas las novelas desde el momento que hay un escritor que las escribe ya pasan a ser ficción y y bueno nada más por el momento quiero tocar ese tema porque incluso yo me estoy poniendo a pensar este a ver tiene un punto porque básicamente en la recolección de datos incluso en el refinamiento del dato dentro de la historia cuando se convierte en novela está todo limado directamente ¿no? pongámonos en perspectiva en casas no hay gente muy letrada en esa época sea que le haya hecho las entrevistas a los asesinos vecinos de todo no van a hablar de esta forma esta bueno la la culturización de capote no hablan a ese nivel él tiene que adoptar otras cosas como que cambia un poco el eje de la población y la ve como una especie de bueno es como se ve a Francia en los libros para ser más específico la Francia en los libros no es la Francia real porque no es así lo vimos con Rayuela Cortázar cada vez que puede habla de Francia y vos yo no tuve la suerte de ir a Francia pero las personas que han ido y me han contado no es la Francia donde bueno comes baguettes lees libros y tomas algo no 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 es tan así pero bueno algo así quiere decir pero me gustaría saber qué opinan cada una así que voy a preguntarle a Silvina qué opinas de esto si el género de no ficción no existe quiero saber tu punto Silvina bueno no sé si no existe pero coincido me dijo Tomeo que a sangre fría está escrito de una manera él mencionó Manuel Carré que tiene un libro que yo leí de 13 que sí son crónicas periodísticas entonces sí es una recopilación de crónicas de cosas que y creo que bueno en algún punto uno sí le va a poner el orden que le va dando y creo que en el de Truman Capote se nota está como una novela aunque sea un hecho verídico no es tan hay otros libros también yo no recuerdo el apellido pero es una periodista las voces de Chernobyl pero es un apellido bastante difícil de pronunciar es del dana Alexielich ¿no? ahí está gracias Tomeo bueno voces de Chernobyl es realmente son todas las entrevistas y todo lo que los testimonios de todas las mujeres que han vivido entonces por ahí sí es un poco más bien una crónica o una no ficción me parece a mí pero creo que bueno en todo punto un escritor cuando le va dando tiene que haber algo un orden o un poco no sé si de novelarlo pero darle una contención como para que no termine por ir resultando sino un poco tedioso creo que en el de Capote sí coincido con Tomeo es casi como una novela o un estilo literario muy bien logrado donde él expone un caso un caso verídico sí así que me parece que sí no he leído yo mucho de no ficción entonces tampoco sé si puedo dar una opinión muy acertada pero creo que siempre está ¿no? eso que que va agregando el autor como para darle ¿no? un una mirada un cariz una organización y por ahí algunas cosas que me agrega pero bueno hay algunos digo este por ejemplo ya leí posee de Chernobyl que es muy duro realmente son los testimonios de mujeres y es tremendo pero bueno con Capote vamos a ver qué nos parece a cada uno vamos a dejar que nos sorprenda Truman y muy bien me gusta también la recomendación ¿no? de Carrere sería una buena opción también para que lo incluyas ¿sabés qué estaba pensando? yo estoy adaptando tanto en la que dijo Tomeo y yo digo hay tanto encima ya que vos dijiste que no leíste tanto de no ficción sería muy bueno también postular esos o sea no me parece nada mal así que lo voy a tomar lo voy a tomar pero quiero decirte algo a raíz de lo que dijiste Silvina que esto me lo mentalizo yo no he leído tanto de no ficción yo también pero lo quiero decir para mí un género el género de no ficción se basa en ver o sea visualizar si vos sos el autor los efectos de una situación un ejemplo con esto Capote habla la situación el asesinato los efectos lo que pasó por ejemplo vamos a hacer uno más fácil acá en Argentina cuando sucede un asesinato un hecho y lo que sea se problematiza y a veces hay más como eje en el efecto de la gente en el efecto del Estado en el efecto del Poder Judicial y todo esto o como reaccionan es como el engranaje de la rueda de qué pasa con esa situación o sea qué genera en la sociedad casi siempre cuando hay un asesinato un feminicidio una violación y todo esto siempre en la sociedad saldan como estos ¿cómo se dice esto? estos juicios sea formal o sea de una persona individual de lo que tendría que hacer y eso habla un poco de la sociedad de cómo se ve como plasma la solución o la posible solución para estos casos y viéndolo con Capote creo que lo postula de esa manera y encima ¿sabes lo que me pasa Silvina? que yo digo para fe de que no leíste nada no sigas hablando bien de Capote porque yo no sé si me va a gustar pero se da se me da se me vaya a decir esto pero bueno espero no estar aquí si va a gustar si va a gustar si si yo quiero eso yo quiero eso Silvina así que oremos 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 pero bueno eso Helen igual todo libro siempre puede me parece a mí como pasa con todo libro ¿no? puede resultarnos más o menos amigable que haya algunas cosas que no le gustan pero creo que de todo libro de toda lectura uno siempre algo lo nutre algo algo queda algún obviamente una reflexión algo que nos moviliza siempre yo no creo que un libro pasa por nosotros este inadvertido sin dejarnos algo más allá de siempre hay libros que nos gustan mucho más o pero bueno este siempre a mí me parece que algo algo deja y algo queda así aunque sea que por ahí no fuera lo que esperabas y todo creo que también para tener una reflexión y una mirada sobre eso que no te gustó también está la intervención del lector ¿no? la famosa teoría del iceberg yo creo que siempre yo creo que siempre todos ponemos dentro de esa lectura nuestra propia apreciación así que sí sin lugar a dudas siempre leer es bueno así que siempre nos deja algo positivo es verdad es verdad Silvina encima yo creo que a ver los libros que te gustan te dejan reflexiones te dejan posturas algo que no sabía situaciones anteriores incluso un poco de cultura para vos y los libros que no te gustan te dejan bronca estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo por ahí tratar de buscar la vuelta por qué nos gustó qué es lo que lo podemos criticar o bueno dónde dónde está ni hace poquito yo estuve debatiendo sobre un libro no sé si has leído algo de Doris Lessing que fue premio 90 al día el quinto hijo bueno que es una mirada un tema muy particular bueno la maternidad pero lo diferente todo y bueno creo que casi decí que estábamos por son si no nos agravamos los pelos pero bueno ahí ya está buena postulación buena postulación Silvina Helen quiero tu opinión qué opinas de este caso de la no ficción bueno yo había escuchado algo de que este caso creo que salió fue en en el 57 lo dijiste tú Fede sí porque fue que salió en el periódico en el New York sí y de ahí fue que Truman lo investigó pero yo escuché que él no era este tipo de periodistas que iban y anotaban todo lo que la gente decía precisamente porque él era el que él decía que esto codivía mucho a las personas entonces él utilizaba mucho la técnica memorística entonces sí ahí puede ser uno de los puntos en los que dice Tomeo de que no se puede llamar no ficción porque él al recordar todo esto y plasmarlo en su libro sí puede haber algo de ficción entonces acá con lo con lo que dice Helen que es bastante fructífero quiero decir esto el tema de la técnica memorizante o bueno básicamente tener todo en la mente decir sí yo me voy a acordar lo que es lo que prefiero lo que creo que es más relevante para el tema o por el foco del tema que quiero hacer hay una postulación que he leído no con este escritor que es Truman Capote sino con Gabriel Gracia Márquez que hablaba de básicamente memoria a las pelotas anota todo es como si tenés hoja anota si tenés una gradadora graba y si tenés algo así un video que se yo graba que no quede nada o sea directamente reacciones que no te hayan dicho nada facial lo escribís tarde en contestar lo escribís es rápido en contestar lo escribís escribís todo estoy de acuerdo un poco con Gabo pero no tanto en el exceso porque ya hay que estar bastante discutido en ese tema pero me gusta que haya una especie de equilibrio con Capote fue más libre con Gabo es un poco más explícito este y creo que bueno el libro de Crónica de la Muerta denunciada la cátedra de eso así que bueno creo que podría entrar fácilmente en esta postulación así que lo voy a hacer otra cosa este mencioné a Gabo vos fijate Helena lo mencioné así que bueno Gabi existe la no ficción o es una ficción que exista Dani a ver si se escucha no no se escucha no avísame cuando estés de vuelta Dani porque no acá que dice Tomeo dice Gabriel Gassi Márquez también tiene un libro de no ficción relato de un náufrago uff hablame de eso Tomeo hablame de eso por favor bueno yo tampoco tampoco sé sé mucho sé que sé que García Márquez leyó me parece que leyó algo en un periódico sobre sobre un náufrago que había sobrevivido no sé si era en el mar pacífico no sé cuántos días ahora buscaré el libro pero y lo escribió escribió el relato de los días que pasó creo que luego lo entrevistó él lo entrevistó y lo escribió en forma de novena pero está inspirado en hechos reales uff ¿sabes qué? yo no conozco creo que es el único libro de no ficción que tiene García Márquez bueno también tiene su autobiografía de vivir para contarla pero pero más así más tipo novela esta es la que tiene de que se podría considerar no ficción ¿sabes qué? yo no conozco el libro de relato de un náufrago o sea no lo leí pero cada vez que escucho la palabra náufrago hay un cuento que viene a mi mente y es inevitable que no piense en eso voy a citar a un gran escritor uruguayo llamado Horacio Quiroga y el cuento que voy a mencionar es A la deriva ay ese cuento Dios ¿por qué mierda hizo eso? o sea es tan vos estás en la balsa tipo es como que estás mal pero bueno relato de un náufrago no sé si sea de esa calidad pero bueno he visto que Gabo tiene buena calidad he leído nada más dos libros de él así que confío topeo voy a continuar con Dani que es la pregunta que le voy a volver a formatear a reformular como he dicho es ¿existe la no ficción o es una ficción que exista? a ver otra vez perdón ¿qué opinas de la no ficción? ¿de que si existe o no existe? ¿cómo tal? si oyen gritos atrás mío lo siento es que hoy empezaron las actividades dicen brinas aquí aquí está toda la familia aquí metida entonces lo siento pero respecto a lo que me preguntaste yo creo que sí a ver ¿por qué? porque no sé considero que nada se puede decir que es ficción hasta que usted no compruebe que eso es así tal cual ¿comprobación? sí algo así creo que sí ok 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 o sea como directamente bueno la postulación de que si vos pones no sé información entrevistas en una forma novelesca deja de ser ficción hasta que alguien diga no no para mí no tipo es como decir ya está yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo no te preocupes pues es que también se debe a la manera en como eh arman las cosas y las historias y y digamos hay unas que están también hechas que ya sé no te preocupes no te preocupes hay unas que están tan bien hechas perdón hay unas que están tan bien hechas que bueno uno se plantea la idea de si realmente eso es así o no pero yo digo que sí en parte la no ficción pues sí no viene siendo ficción del todo pero ok 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 o sea en tema de proporciones puedo entenderlo Gaby Gaby ¿por qué digo Gaby? Dani así que hay que Gaby muy bien ok antes de continuar con Rocío que también la pregunta va para vos voy a saludar a Ale ¿cómo estás Ale? ¿todo bien? bueno ¿cómo están? todo muy bien muy tú bien justo llegaste cuando estamos hablando de la novela de no ficción pero antes de preguntarte algo también a vos ¿has conocido a Capote anteriormente? ¿o cómo llegó a tu vida? comentame eso no no vi esta edición especial del libro y bueno es un autor clásico y tiene mucha fama y me gustan las novelas o los libros basados en hechos reales y dije ¿por qué no? y después pasó todo esto este desmadre que hubo una competencia que se postularon que Helen manipuló todo para que salga y bueno de lo que son los algoritmos y Helen listo acá estamos ok ok buena entrada buena entrada Ale este te hago una pregunta también y te voy a explicar por qué te pregunto esto recién habíamos postulado algunos escritores de la no ficción como bueno Truman Capote Rodolfo Walsh con Operación Masacre tomó también postulado algunos de su país y entre más este y llegamos a una postura que había escuchado en un podcast que decía que la no ficción no existe porque si vos tomas elementos de la realidad en una obra ficcional para la buena no una obra novelesca deja de ser o sea real directamente es como es lo que vos querés mostrar es la información que vos querés lucir y nada más que eso y yo con esto que te digo para vos ¿existe la no ficción como tal o no? buena pregunta yo creo que existe pero creo que también es muy difícil que sea pura creo que no hay cosas puras en un 100% siempre algún grado de contaminación hay y no me parece mal me parece que el ser humano también por más que intente y sobre todo los matemáticos físicos o químicos todos los que hacen exactas como mi hermana que es doctora siempre algún grado de subjetividad tienen y para ellos todo lo que diga la ciencia es lo único que vale y lo es el hecho en sí bueno creo que para novela no ficción también pasa o ficción pasa lo mismo hay un grado de siempre hay algo porque es propio del ser humano y quien cuenta o relata una historia sí y creo que Tomeo quiere decir algo así que le voy a dar paso no no ah no bueno es la costumbre veo ahí que desactiva en la micrófono y ya ya pienso que iba a hablar no te preocupes no es que echó de atrás la silla y a lo mejor ha hecho ruido pero no está todo bien bueno Ale es verdad este el término del purismo no tipo que no hay algo 100% como se define y está yo estoy de acuerdo con eso no existe y es como decir que no existe la perfección que también estoy de acuerdo con eso y menos mal y menos mal este pero viendo si ah pensé que ibas a hablar pero viendo esta postura me gusta ver porque algunos piensan que esto puede existir o no o sea ver el argumento para mí es como una especie de buscarle el pelo al huevo decirle que no existe para mí porque a ver una cosa es que vos me cuentes algo enteramente ficcional que de vos te le inventaste de la galera con algún tema real como inspiración y otra cosa es que hables todo el tiempo del tema real con tus elementos que has aprendido para escribirlo no es lo mismo es como las cantidades de Fernet es 60-40 70-30 como vos prefieras esta misma situación creo que lo planteó en una entrevista Manuel Le Carré cuando hizo El adversario que él hace también una suerte muy parecido o sea de esta dama y él cuando la entrevista dice la pureza como tal por más que yo me entrevisté fui a la cárcel no existe pero voy a tratar de hacerlo más fideligno posible voy a buscar la entrevista buscarlo y ponerlo también en el chat porque encima lo nombraron antes de que llegue esto Ale así que como estamos sincronizados sí 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 y me gusta me agrada Ale así que qué bueno verte nuevamente en el club acá así que muy bien y la pasamos bien ayer hoy muy bien muy bien muy gracioso así que bueno sigamos con esa frecuencia ahora sí Rocío ¿existe la no ficción o es una ficción esto? bien coincido es un debate enorme es decir estamos me encanta planteando un debate que no está como resuelto es decir te van a decir es como plantearon recién hay algunos que van a decir y otros que no para mí se puede sí existe pero más como esto que decían recién como una etiqueta para hablar de un género donde se en cierto modo se mezclan o se hacen muy borrosas las fronteras entre lo periodístico y lo literario si lo incluimos dentro de la literatura algo de ficción tiene porque es como una de las características de la literatura es tipo el trabajo con el lenguaje y la ficción si no no sería literatura sería otra cosa entonces como que hay debates no sé a mí se me vienen ahora otros textos algunos parecidos no leí esta así que no sé capaz que irá más a lo literario por ejemplo algo parecido a lo que hace Rodolfo Walsh en la operación masacre lo hace más contemporáneamente Selva Almada en Chicas Muertas ella recoge como historias de tres femicidios bueno un montón de femicidios se concentra en tres específicamente que ocurrieron en los años 60 creo que acá en Argentina en distintos lugares y va como investigando va investigando tiene como la misma idea de la periodista que se mueve viaja va a entrevistar a los familiares se pone ella un poco como personaje también o sea cuenta un poco de su historia personal pero todo el tiempo muestra los recortes que estaban escuchando en la radio o sea le da como todo ese ese contexto de verosimilitudes va más allá de que se basa en hechos reales sino que es un poco lo real entonces para mí ese juego está bueno no sé bien en este caso porque no lo leí pero bueno cuando lo leamos comento si encuentro alguna algún parecido seguramente sí porque nada viene por este mismo por este mismo camino veo que hay ganas con el adversario lo está nombrando mucho lo veo como una posible lo veo como una posible pero continúa Rocío ¿el de cuál? perdón el adversario también y el tuyo que va muy a la línea lo anoté cuando lo nombraron así que también sí debe estar bueno para tener en cuenta me gustó esa sabes que mientras estabas hablando de ese libro de las chicas muertas llama ¿no? sí bueno no sé por qué flasheé esto sé que este libro no es ya sé que este libro no es de no ficción pero si hubiese existido no no creo que no lo sea la de matar a un ruiseñor si ese juicio hubiese existido para mí no es ya está o sea yo sé que ese juicio no existió pero si hubiese existido tiene todos los elementos para que lo sea desde el punto de vista de alguien por más que sea su hija y dil que lo queremos porque le gusta Drácula así que muy bien muy bien capote chiquito muy bien sabías bastantes cosas así que bueno Rocío buen libro yo también lo anoté lo de las chicas muertas así que lo voy a tener hay otro que no sé si va por la misma postura no sé si la has leído que se llama Las Malas de Camila Sosa ay no me sale el apellido Camila es Camila es lo tengo que leer pero no lo leí todavía pero sí me lo han recomendado mucho también creo que va por ahí no sé bien de qué trata pero sí puede ser ok y si no después también hay algunos de los las malas se llama libros un libros y es cortísimo también sociedad no que es muy recomendado ese también sí 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 lo he visto también nombrado así que sí vamos a tener que organizarlo para que ellas querían leer todo no y estaba pensando también si no en libros tipo se me viene desaparecida de Marta Dilo Dilo Dijon no sé cómo se pronuncia sí sí sé cuál es que es hija de unos desaparecidos en dictadura bueno y también hace toda la investigación buscando a ver los restos de los padres qué sé yo pero también se pone como en ese lugar periodístico en el libro aparecen desde escenas narradas como literatura poemas mete o sea que incluye pero al mismo tiempo aparecen informes antropológicos recortes de diario es como que es también está como entre el testimonio y la ficción así que bueno está bueno el debate como que hay que ir viéndolo me parece que texto o sea libro a libro para ver ese porcentaje a ver cuánto tiene de una cosa y cuánto de otra aparte es verdad lo que decís Rocío pero también quiero decir algo también yo sé que no leí a sangre fría pero cuando dividí el libro vi que los capítulos están divididos con bueno con una oración o menos de una oración pero divididos por partecitas que dicen voy a hablar de esto acá una parte de la historia y es como que ya lo tiene todo tan estructurado una historia bueno cruda pero ya le pone bueno esto va para acá esto va para acá esto va para acá y esto va para acá o sea directamente te puntualiza hace puntos con esto de todos los temas que va a tratar y es interesante eso porque es como que decís bueno me contás una historia pero al mismo tiempo con tus elementos tanto de literatura como también puede ser periodístico porque lo es te lo comes como si fueses una novela simple es como que vos te formás la historia propia con los elementos que te da es como que entras como detective que no tienes que trabajar porque ya el caso está resuelto ya no tienes que hacer nada pero bueno ay dios vos te das cuenta que ya estamos hablando del debate del género de no ficción y no leímos una página tipo como me encantan estas cosas pero quiero preguntarles algo antes de terminar la presentación del club de lectura de a sangre fría porque esta es la presentación nada más y ya vamos a empezar el próximo bueno la siguiente semana con la primera reunión ya que se termine el año y bueno fue el primer club de lectura que formalizo desde Klaus y Lucas y esta que va a ser del último del año con la sangre fría tengo pensado preguntarle a cada integrante porque voy a formular no un prontuario de un mes o a dos meses voy a hacerlo un poco más general porque veo que hay gente que directamente quiere leer cierto libro cambiar de una zona de confort y todo esto y lo he estado evaluando y jugar con eso tipo como yo quiero leer tal cosa que podríamos hacer determinarlo para tal fecha estructurar más entienden así que a todos los miembros les voy a preguntar eso algunos libros que quieran tomarlo como referencia así que tengan en cuenta cuando llegue el momento voy a hacer una reunión excepcional porque la voy a hacer con todos los integrantes para que me digan los libros que sí o sí quieren leer Ale sí estaría bueno que tome un día cuando va a tener vacaciones para leer Ulises porque tenemos una lista de espera de 50 personas atrás y sería sano para el resto del planeta que nos organicemos porque bueno no es fácil y están como todos queriendo subir el Apolo 11 y no creo que sea tan fácil como parece entonces bueno digo ¿no? ya que estamos proyectando finalizando el año viendo qué sucede acá hace calor allá hace frío bueno empecemos ¿cómo vamos a hacer para Ulises? hay 50 personas queriendo leer Ulises me sorprende perdón esto ya este debate ya lo tuvimos con no sé si con Julio con Cortázar sí a esta altura del partido no creo que te sorprendas somos somos pocos que somos nos conocemos no sé si mucho nos conocemos pero bastante las vacaciones largas las voy a tener en dos meses de julio y agosto julio y agosto que fue más o menos en el mismo tiempo que el año pasado leímos Rayuela más o menos leímos es una señal o sea la mitad de año para el libro es complicadísimo claro que uno ya no está quemado sí bueno esa sería la mejor fecha para mí pero a lo mejor a otra gente le viene mejor en otra fecha lo que dije es que claro que para leer Ulises pues conviene tener un poquito de tiempo libre porque no es un libro que que si dices no es que me he retrasado con la lectura voy a leer 150 páginas es que no las vas a leer y si las lees no te vas a enterar de nada entonces es un libro que hay que leer muy poquito a poco hay que dosificar yo la la otra vez que lo leí después de 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 un primer intento un año dije no no este libro lo voy a leer cuando tenga vacaciones porque empecé a leer tres capítulos y digo ahora imposible empezando a trabajar imposible leer este libro y me planifiqué leer 15 páginas diarias y aún así me costaba leer 15 páginas diarias porque pero bueno leí mucha información complementaria entonces leía Ulises y leía información sobre Ulises pero no se puede un libro que si lees 50 páginas diarias no te enteras de nada bueno muy difícil o hay que tener un grado de inteligencia muy elevado porque si no es es un libro que hay que dosificarlo mucho tomeo leímos un libro complicado también el manantial si si muy complicado muy complicado de acabar no voy a citar a Carla porque no está presente pero creo que Carlos lo dijo todo en su momento igual también había pasado ese fenómeno que bueno yo también bueno sabía que iba a pasar y vos también también de que bueno en Rayona te acordás cuánta gente entró el primer día y sabes cuántas lo han terminado al final tipo que ha podido llegar a hablarlo este también puede pasar con Ulises quien te dice que no también pasó con la Divina Comedia cuando lo hice puede pasar Ulises es un poquito más complicado que Rayuela un poquitín más complicado o que requiere más tiempo como dices tú Fede ¿no? pues requiere como el doble de minutos como el doble de minutos por página que Rayuela cada página de Ulises estar de vacaciones requiere parece sí eso es seguimos con el debate no terminó el debate sigue Ale ¿qué quiere decir? nada está todo bien ya hizo una voz ok les quiero decir esto porque bueno me está encantando hacer estos clubes de lectura de verdad es como que son tan satisfactorios para mí y veo que también se disfruta no solamente yo sino ustedes y es como que digo vamos a darle más cosas o sea nutramosla de alimento literario de situaciones bonitas y por qué no de bebidas también porque eso vale y capote lo que tomó ese señor así que bueno lo tenemos lo tenemos también ahí así que bueno este ¿alguien quiere decir algo más? si no ya bueno doy por finalizado la presentación del club de lectura de capote y ya la próxima semana vamos a empezar a hablar de los primeros capítulos ¿alguien quiere decir algo? ¿o tiene la sangre fría de empezar? ojo ojo así que bueno gracias por estar acá nos vamos a ver el próximo bueno en el calendario de lectura lo he puesto vamos a vernos el próximo sábado porque el domingo ya va a ser navidad así que espero que tengan una feliz navidad se lo voy a decir también ese día así que le voy a decir dos felices navidades así que quédense tranquilos pero antes vamos a hablar de un asesinato familiar en Kansas lugares nublados plantaciones feas policías que no saben cómo tratar a los ciudadanos el poder judicial que acata más a los que están por encima que por los debajo de la media y enamoramientos de algunas personas que pensaban que nos iban a enamorar de algo inevitable así que empecemos nos vemos cuídense mucho de un asesinato de un asesinato de un asesinato Gracias.